hola bienvenidos al canal de Anderje Bravo hoy estamos nuevamente con un nuevo tutorial y vamos a hacer estos hermosos modelos tejidos en crochet así que quédate con nosotros y aprende paso a paso súper fácil y sencillo no olvides que este es un vídeo colaboración con el canal de TOC 50 suscríbete para que puedas mirar más vídeos y bueno para este modelo vamos a usar este hilo artesanal muy bueno para hacer aretes y un ganchillo de 1.5 a 2 mililitros así que vamos a comenzar por acá bueno vamos a comenzar con un nudo mágico o giramos nuestro hilo de esta forma y enlazamos nuestro ganchillo dejamos un poco suelto el nudo levantamos siete cadenas a continuación 7 vamos a insertar por el nudo mágico y hacemos un punto deslizado para cerrar esta secuencia a levantar a continuación tres cadenas perfecto y a continuación en este conjunto de cadenas que hicimos levantamos puntos altos enlazamos y hacemos en total 15 puntos altos con las tres cadenas nos contarían 16 así que así continuamos bueno aquí ya hemos finalizado vamos a dar esta secuencia en la tercera cadena inicial que hicimos con un punto deslizado perfecto y a continuación vamos a ajustar un poco aquí nuestro hilo inicial vamos a levantar 7 cadenas 2 3 4 5 6 y 7 cadenas nos saltamos un punto de abajo y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado para cerrar estas cadenas miren aquí nos quedó el punto saltado ahorita levantamos tres cadenas y volteamos nuestro tejido y en este conjunto de cadenas de siete cadenas que hicimos vamos a hacer puntos altos enlazamos y hacemos puntos altos y en total vamos a hacer 12 puntos altos enlazamos en este conjunto y seguimos así hasta completar nuestros 12 puntos altos ok perfecto aquí los hemos completado vamos a estar un punto anterior y en el siguiente vamos a enlazarnos y hacemos un punto deslizado así nos tiene que quedar vamos a levantar una cadena y vamos a voltear nuestro tejido y terminamos con seis cadenas más para tener un total de siete cadenas en esta parte bueno perfecto vamos a saltar 1 2 3 4 puntos de los que hicimos anteriores de los puntos altos anteriores y enlazamos con un punto deslizado de esta forma nos queda este conjunto de cadenas voy a levantar tres cadenas aquí y vamos a repetir volteando nuestro tejido 12 puntos altos en este conjunto de cadenas que hicimos enlazamos punto alto enlazamos punto alto y hacemos en total 12 puntos altos hasta completar toda la secuencia aquí en este conjunto de cadenas muy fácil bueno aquí también vamos a saltar un punto y nos enganchamos en el siguiente con un punto deslizado para cerrar este conjunto de 12 puntos altos nos tiene que quedar así pasamos al siguiente punto alto anterior que hicimos en los primeros con un punto deslizado levantamos una cadena bueno volteamos aquí ya hicimos dos cadenas vamos a terminar con cinco cadenas más para hacer un total de siete cadenas listo perfecto y aquí vamos a saltar los cuatro puntos altos dos tres cuatro y cerramos con un punto deslizado miren aquí vamos a comenzar a repetir la secuencia vamos a levantar tres cadenas volteamos nuestro tejido y vamos a hacer 12 puntos altos en este conjunto de cadenas de la misma forma como hicimos el anterior seguimos haciendo nuestros 12 puntos altos hasta completar y llegar pues al final de las cadenas al inicio bueno ya saben que saltamos un punto anterior en el siguiente hacemos un punto deslizado para cerrar la secuencia listo perfecto aquí simplemente ya saben que pasamos al siguiente con un punto deslizado perfecto va a levantar una cadena sólo para voltear y hacemos seis cadenas más para completar siete cadenas es muy fácil la secuencia ya se va a repetir seguimos aquí levantamos al cuarto punto alto y cerramos con un punto deslizado miren nos quedaron las siete cadenas aquí ya saben que simplemente es hacer lo mismo que hicimos en los demás hasta completar toda la secuencia ok bueno aquí ya hemos completado la secuencia vamos a pasar a la tercera cadena al tercer punto alto perdón contando las tres cadenas iniciales en el tercero nos enganchamos en este último con un punto deslizado y voy a pasar al siguiente punto y hago otro punto deslizado para terminar así este hermoso modelo de arete cortamos nuestro hilo y esta parte simplemente es esconder el hilo esta parte no la vamos a mostrar simplemente ahora vamos a ver el resultado final de esos hermosos modelos bueno y este fue el resultado final de esos hermosos aretes muy fáciles y sencillos si te gustaron no olvides dejarnos un comentario que es muy importante y decirnos qué te parecieron estos modelos y recuerda que tenemos muchos más tutoriales aquí en el canal de andrea g bravo y también en el canal de top 50 ideas y diseño que te dejamos el enlace acá abajo para que no te pierdas no te pierdas también las pantallas finales que te vamos a dejar para que mires más modelos nos vemos en una próxima oportunidad